¡Eh! ¿Habéis visto qué bien me camuflo? ¿Eh? Con el entorno, ¿eh? ¿Quién diría que hasta ahora sólo hablaba de One Piece? ¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo el primer vídeo de una nueva etapa al canal, el cual, pues bueno, en cuanto lo anuncié, fue acogido con los brazos más abiertos que yo qué sé qué. Y que la verdad que me motiva mucho empezar con un anime tan grande, tan famoso y tan potente como es Ingeki no Kyojin. Y es que, bueno, hasta ahora, como todo el mundo sabe, y en caso de que no me conozca si has venido a este vídeo por X o por Y, pues bienvenido. Compañero, yo aquí a los seguidores os llamo Nakamas, porque sois mis Nakamas, estáis aquí en el corazón. Y bueno, hasta la fecha he sido únicamente youtuber de One Piece. Y sinceramente, mi 85, 90, 95% del contenido seguirá siendo One Piece, pero no me voy a cerrar en ningún momento a opinar sobre animes que esté viendo en el momento, mangas, tal vez algún videoblog, cuando vaya de eventos y demás, pues abrir un poco el contenido y que no sea únicamente One Piece, aunque siga reinando en su mayoría. Con lo que, lo primerísimo de todo, si me acabas de conocer, me encantaría que me dieras la oportunidad de ser mi Nakama, de venirte aquí a esta flota, porque los demás Nakamas ya lo saben, pero bueno, tú, querido compañero, igual no lo sabes, o igual llevas mucho tiempo viéndome y no estás suscrito, pues también te lo pido, porque tengo el objetivo este año de llegar a 200.000 Nakamas y la verdad que creo que es algo que abriendo contenido es posible de hacer y sinceramente quiero contar contigo. Así que, Nakama, hazte mi Nakama. Eso, bueno, eso. El video de hoy va a ser básicamente una opinión, simplemente, sobre qué me está haciendo sentir, qué sensaciones tengo de este anime, de Shingeki no Kyojin, respecto a esta última temporada. Voy al día únicamente en el anime, no conozco nada del manga. No va a ser un video ni de teorías, ni de analizar nada en profundidad, ni nada del estilo, simplemente porque todavía no me veo en la capacidad de entender tanto esta serie y haberla profundizado tanto como para poner de repente aquí a soltar teorías y que realmente lo que me pongo a hacer es el ridículo. Y más de lo mismo con los análisis. No es como con One Piece, que llevo 7 años R que R ahí analizándolo y me sé todo de pe a pa, es muy diferente. Entonces, para empezar, voy a dedicarme a dar una opinión que creo que puede ser bastante interesante, no va a ser una opinión sencilla, la voy a intentar elaborar un poquito, sobre Shingeki no Kyojin, un anime, pues, que está rompiendo la mente de muchos en esta última temporada. Va a ser una opinión únicamente con todo el anime, es decir, no voy a tocar el manga, básicamente porque no voy al día en él. Para mí, cada domingo que sale un capítulo nuevo de Shingeki en el anime, es algo nuevo para mí. No conozco nada más adelante, no sé cómo se desenlaza el final de la historia, con lo que agradecería muchísimo, Nakamas, que ahorréis spoilers, que no gastéis ahí vuestro tiempo en spoilear en los comentarios, más que nada, pues para no ensuciar esta aventura. Vamos a empezar primero con el resumen de lo que será mi opinión y luego ya la desglosamos, ¿vale? Y en gran resumen va a venir a ser lo siguiente. Es una serie que me está flipando, pero en esta última temporada me estoy sintiendo subnormal. No me da el coco para todo lo que está pasando y no me da para asimilarlo, básicamente. Ahora hablando en serio, Shingeki no Kyojin realmente es un anime y un manga extremadamente complejo, que va mucho más allá de lo que tanto yo como muchos de vosotros estamos acostumbrados a ver con otros animes como One Piece, Naruto, Black Clover, Fairy Tail, Boku no Hero... Son animes que básicamente constan también de los recursos literarios, de los que tira Shingeki no Kyojin, es decir, de plot twists, de estructurar una trama en función de personajes, de un pasado, de una historia, pero no de una manera tan compleja y rebuscada como es en Shingeki. En Shingeki no Kyojin básicamente están metiendo estos recursos, pero con unas resoluciones, por ejemplo, de los misterios, extremadamente complejas y muy difíciles de entender para muchos. Salen del habitual shonen que, pues como los que he mencionado anteriormente, y es que de hecho Shingeki no Kyojin no es un shonen, es un seinen, es decir, pues que va al final enfocado a un público más adulto, y joder que si se nota. Al final todos comparten que tienen, pues lo que he dicho, una estructura, una creación de la historia, una trama, plot twists, giros de guión, presagios y muchos recursos literarios, pero en Shingeki va más allá. Hace falta prestar muchísima más atención de lo que hace falta en cualquiera de los anteriores, realmente. Y es que la historia de Shingeki es bastante curiosa, porque si la sigues desde el principio hasta la actualidad, por lo menos en el anime, te das cuenta de que al principio es una historia que parece que va a ser súper sencilla, porque te empieza con básicamente unos humanos que están dentro de unas murallas siendo protegidos de los titanes, y ya está, los titanes son los malos, aparecen titanes más rotos e inteligentes, y ya está, y parece que va a ser que los humanos tienen que sobrevivir derrotando a los titanes, y ya está, y de repente a partir de, sobre todo la tercera temporada, te empiezan de repente a ir metiendo más historia, que resulta que igual no están solos en todo el planeta esa gente de las murallas, que igual los titanes no son los malos reales de toda esta historia, sino que simplemente son unas armas de los verdaderos malos. Pero luego sigue avanzando la historia, y te vas dando cuenta de que igual el concepto de malo no es el que teníamos en mente, y que realmente los malos no son los otros, sino que son una pequeña facción de los que siempre han estado con nosotros, o igual no. Esto lo iremos tocando ahora más adelante porque es muy complejo y muy rebuscado. Pero básicamente viene a ser eso, de una historia que aparentemente iba a ser bastante sencilla pero hypeante, igual igual, de repente te empiezan a ir abriendo un abanico que parece ser que no tiene fin, hasta que poco a poco te va metiendo sutiles fumadas, hasta que ya llega la fumada final, que está siendo esta temporada en el anime, o por lo menos es lo que yo creo, estoy seguro de que todavía quedan muchas más fumadas, pero desde luego, esta última temporada está siendo una reventada de mente respecto a todas las anteriores, donde básicamente nos están rompiendo con todo lo que creíamos saber sobre la historia, donde de repente hay más personajes, pero es que 10 veces más personajes que hasta la segunda y tercera temporada, más clases de titanes, incluso el propio origen de los titanes que no parte de la base de la que creíamos que vendría, una locura. Gracias a que he consumido algunos vídeos de Youtube explicando más claramente Shingeki no Kyojin, y por otro lado que cuando leo, cuando veo Shingeki no Kyojin es con vosotros en directo en Twitch, y que ahí pues hay como cierta reciprocidad donde me explicáis cositas, hago preguntas y me las respondéis y demás, voy consiguiendo entender mucho más una historia que de verdad que es muy compleja, y que poco a poco te vas dando cuenta de que va hilando todo, de un principio bastante lejano, a un final pues que tiene pinta de que ya está por llegar, y que de repente te hila cosas como por ejemplo actitudes que tuvo Grisha o Eren en la primera o segunda temporada, y ahora de repente en esta última estás entendiendo el porqué de esas actitudes, que si el titán de ataque tiene la capacidad de ver los recuerdos de los titanes anteriores y de los titanes del futuro, primera de las grandes fumadas, porque realmente es como ver un futuro pero un futuro muy limitado, no el futuro que tú quieras, sino simplemente lo de los portadores que van a ver después de ti, y por eso Grisha tiene esas actitudes en la primera temporada y en la segunda, dándose explicación en esta última, 7-8 años después en el anime. Otros misterios también de como un tal Eren Kruger de repente al final de una temporada te hablaban sobre una tal Mikasa y un tal Eren, los cuales en ese momento todavía ni habían nacido, y ya estaban diciendo que había que defenderles. Y sobre todo, más incluso que los plot twists, los giros de guion increíbles, lo bien y nada que está toda la historia, más allá de eso, lo que yo considero que es lo más importante de toda esta serie, y algo que admiro mucho de Shingeki Nukyojin y sobre todo de su autor, y es los debates morales y las moralejas que hay durante toda la serie y que ahora están en el punto más álgido de todas. Dentro de lo que es la ficción de Shingeki, es de las historias más humanas y reales que te puedes encontrar, quitando el tema de los titanes y demás, porque todo va a girar en torno al final a guerras, unas guerras que son promovidas en ocasiones por venganza, en otras porque unos entienden la historia de una manera o se las han explicado de una y otras de otra, simplemente porque tienen defensas de ideales diferentes. Eren, ¿por qué actúa queriendo matar a los demás? Porque a mí me han arrebatado mi libertad, y quienes me arrebatan la libertad no tienen derecho a tener su propia libertad. Esa es la idea de Eren. Tal vez algunos estéis de acuerdo, tal vez otros no. Esa es la magia en gran parte de toda esta historia, los debates morales que se abren a raíz de la opinión personal de cada uno fuera del manga. Conocemos todos los bandos, no se dedican únicamente a explicar que los buenos son los de Eldia y por otro lado los de Marley son los malos, no. Conocemos también a la gente de Marley, conocemos que hay gente de Marley más decente que otra, que otras simplemente son pues como si fueran unos nazis y ya está. Y sobre todo nos damos cuenta de algo muy importante y es que sea el bando que sea, los que promueven la guerra son siempre los de arriba. Los soldados, los rasos, sean del equipo que sean, realmente no quieren pelear y los que quieren hacerlo es porque están engañados, porque están adoctrinados por lo que sus superiores o su historia les ha contado, sin conocer la otra. Y esto es lo que pasa, por ejemplo, con Eren por un lado y con Gaby por otro. Son las dos caras de la moneda pero que realmente son la misma persona simplemente en un lado o en otro. Cuando vemos a Gaby actuar nos están recordando al Eren de la primera temporada, lleno de frustración, lleno de odio y sin entender por qué los otros le están atacando. Sinceramente considero a Shingeki no Kyojin una trama que tanto por el lado de ficción como por el lado real respecto a la crítica social y al análisis que hace de lo que ha habido en la historia, como son las guerras, es brillante. Ya os digo, igual estoy yendo muy de listo y luego realmente en el manga pues acaban sucediendo una diferente serie de sucesos que hagan que todo esto cambie y acabe siendo todo ridículo. Pero lo visto hasta el momento me parece que está siendo un desarrollo brutal, repito, tanto a nivel de ficción con los titanes, con el poder de manejar los recuerdos y tal y cual, y por otro lado con la crítica social que os acabo de explicar. Y de hecho considero que es una obra, repito, por lo visto hasta ahora, que queda mucho para reflexionar y que incluso no solamente se debería de quedar a nivel de análisis en YouTube, en foros y demás, sino que como suelo comentar con One Piece también, que es una historia increíblemente estructurada del capítulo 1 al capítulo 1039 que vamos actualmente y más que seguirá, con misterios, con muchas moralejas, con muchas explicaciones, con referencias a la realidad. Este tipo de obras considero que por mucho que sean ficción y que sean cosas súper surrealistas, como que un humano se pueda comer una fruta y le dé un poder, o que alguien se pega un pinchazo y se convierta en un titán, independientemente de eso, que lo único que hace eso es hacer más atractiva la historia, toda la crítica social que trae consigo detrás es que es digna de estudiar, no igual al nivel de colegios, pero mínimamente una pequeña mención de un profesor de literatura, por la estructura y la crítica social que tiene, o incluso en lugares donde se dedica más a enfocarse en la literatura general, creo que son obras que realmente deberían de tocarse. Estaré encantado, Nakamas, de seguir reaccionando con todos vosotros los lunes a las 9 de la noche hora española, normalmente, por si alguno quiere estar a partir de ahora en esta aventura, ¿vale? Reaccionando a, pues eso, tanto al capítulo de One Piece como el de Shingeki no Yaiba, tocaré Black Clover, Boku no Hero, Jujutsu Kaisen y Tokyo Revengers, también me los quiero ver, o sea, voy a abrir mucho el abanico, Nakamas, y me encantaría que todos vosotros, los que tanto me conozcáis como los que me acabáis de conocer, os aventuréis a todo esto. De verdad que estaría muy agradecido si compartís el vídeo, ¿vale? Si os suscribís, simplemente, y pequeños detallitos que no os cuestan nada y a mí no sabéis lo que me ayudan, de verdad. Hasta aquí llegaría este vídeo, espero que os haya gustado, ya os digo, simplemente era una opinión, no quiero analizar nada en especial profundidad, no quiero teorizar todavía, no me veo en capacidad para ello, no quiero hacer el ridículo. Y lo dicho, en caso de que os haya gustado, me encantaría que regalaseis un likecito y sobre todísimo que os suscribáis para poder llegar al gran objetivo de los 200.000 Nakamas este año. Muchísimas gracias por todo, esto solo acaba de empezar, Nakamas. Un saludo y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias!